Música ¿Cómo es que no puedes ver? ¿Cómo es que no puedes ver en tu alma? ¿Cómo es que no puedes ver? ¿Cómo es que no puedes ver en tu alma? Ven, vamos a desarmar Ven, vamos a desarmar ¿Qué es lo que no deja ver? ¿Qué es lo que no deja ver en tu alma? ¿Qué es lo que no deja ver? ¿Qué es lo que no deja ver en tu alma? Ven, que bandera levanta Ven, que bandera levanta ¿Qué es lo que no deja ver en tu alma? ¿Qué es lo que no quieres ver en tu alma? ¿Qué es lo que no quieres ver en tu alma? ¿Qué es lo que no deja ver en tu alma?